El mes de agosto viene cargado de todo tipo de actividades y por supuesto algo que nos falta que se prodiga durante todo el año y que cobra una mayor significación en estas fechas es la cultura. Recientemente Cervecería Robles, un lugar donde se resume cultura desde sus inicios, se inauguraba una exposición de uno de los autores más emblemáticos y queridos de nuestro pueblo, Antonio León Ruiz, el que fuera Torre de Nerva, elección popular en el pasado año y que ha preparado una muestra exclusiva para Cervecería Robles en la que podemos ver esos colores que Antonio lleva como bandera y esos trazos personales que son sello del artista nervense. Estos cuadros se pueden adquirir además por unos precios muy asequibles ya que como dejó claro el propio Antonio, la pretensión no es más que exponer y que quien lo desee pueda tener en casa una de sus obras a un bajo coste. En la presentación de la muestra, Antonio León estuvo acompañado por el gerente de Cervecería Robles, Rafael Barba, gran aficionado y comprador de arte y el concejal de Cultura, Isidoro Durán. Un maestro pintor muy querido y muy conocido en este pueblo y orgulloso de tenerlo aquí en mi casa del 3 de agosto al 4 de septiembre. Invito a todo el pueblo, todo el que quiera, para ver la exposición. Bueno, pues nada, pues yo agradecer a Rafael la labor tan importante que está haciendo por la pintura en este pueblo porque siempre es interesante que haya gente que desde la iniciativa privada se organice y planifique y cada mes ponga una exposición distinta. En este caso me llena de satisfacción y es un honor presentar una exposición de Antonio que ha sido maestro mío, entre otras mucha gente, lleva muchos años en la Escuela de Pintura. Y yo, estos colores que vemos son colores a los que le tengo mucho aprecio porque los identifico perfectamente con mi etapa de aprendizaje de la Escuela de Pintura. Son naranjas, son violetas, es algo que define la pintura de Antonio y están aquí en un formato pequeño. Yo sé que a él siempre le ha gustado más el formato mayor, pero este formato pequeño, esta forma de presentación, este enmarcamiento, yo creo que hace una exposición muy atractiva y una exposición que exigna de verse y de valorarse. Enhorabuena, Antonio, que lo disfrute, que lo vendas todo porque quieras que no, también es un motivo de satisfacción el que a la gente le interese hasta tal punto de que te compre los cuadros. Y nada, pedirle, lo que ha dicho Rafael, pedirle a todos los aficionados a la pintura y al pueblo de Nerva General que disfrute de este mes que tenemos por delante con estos cuadros de Antonio que hacía tiempo ya que no se prodigaba y nada, muchas gracias Antonio por ofrecernos esto. ¿Vale una palabra? Pues voy a empezar por lo del precio. Yo tengo poco que demostrar en Nerva y una de las opciones, que el precio define la calidad de la pintura, yo no estoy de acuerdo con eso, y a cambio lo he puesto a precio de mercadillo para que la pintura esté en las casas de quien le guste. Salvao esto del precio, que podría valer no sé cuánto, si le hubiera puesto mil euros más, lo dejamos a un lado. Salvao esto, hacía bastantes meses que habíamos hablado, Rafael, como con todo el mundo y con una demanda grandísima que tiene, pero a último de junio me comentó que por qué en agosto no ponía. Yo no tengo una preparada, pero como ando siempre cavilando, pues aquel cuadro que está allí es el motivo de esta exposición. Me comprometí con él, no había nada hecho y le dije que no se preocupara que iba a hacerme una exposición para él. Es la primera vez que he hecho una exposición específica para un sitio. Y como ha dicho él, pues un pequeño formato, una cosa muy... a mí me parece muy agradable, me parece muy fresca. Y eso, alrededor de unos colores que me traen locos desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que una vez de por una cosa y otra vez de por otra, pues los motivos te llevan o circunstancias diversas hacen que no sean así. Y lo que intento, lo que intento hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que no soy capaz, es que con la excusa, usar esos colores, como pasa aquí, con la excusa de, bueno, de unas casas o de unos árboles o de unos animales o de lo que sea. O sea, los motivos son las excusas solamente, es usar el color. Así es que en esos pequeños formatos, pues, con ese enmarcado efectivamente para que luzcan más, pues, cumplí con el compromiso que hice con él en el mes de julio y aquí están para que lo disfrutemos todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Marina, paisajes mineros y rurales son algunas de las temáticas que León ofrece en esta exposición, siempre con esa forma de hacer que da un movimiento especial a cada obra y unos colores que, pese a ser clásicos, son también nuevas vías de investigación de un artista que ahora siente necesidad de hacer lo que se plasma en la muestra. Son cuadros que no dejan indiferente a nadie, además de ser obras fácilmente reconocibles. Hablamos con Joaquín Ramos, bueno, ¿qué le parece la exposición? Usted tiene mucha simbiosis también con Antonio León, ¿no? Bueno, sí, Antonio ha sido mi maestro, yo le tengo mucho respeto como pintor y además es un gran amigo mío. Y bueno, pues, yo al principio empecé en la pintura gracias a sus consejos y a su orientación y la exposición me parece estupenda, porque además todo lo que he visto es nuevo, yo creo que le he notado algunas cosas que no había visto antes y bueno, también es verdad lo que habéis dicho, ¿no? En su línea de su paleta de color, que a él le gusta mucho, pero bueno, luchando también con los motivos para que esos colores encajen y yo creo que va a tener éxito. Yo creo que él lo conoce mucha gente y es una persona muy cercana, aparte de ser maestro, que ha sido un maestro, como ha hecho Isidoro, de mucha gente, pues también es muy cercano y hombre, y le apasiona la pintura y eso lo transmite. Es fácilmente reconocible, cualquier persona que no sepa que esta exposición es de Antonio León, con ver los cuadros, lo intuye un poco. Yo creo que sí, yo creo que sí, además en la zona es un pintor que lleva muchos años trabajando, entonces yo creo que sí se conoce fácilmente su pintura. Yo en cuanto lo vi en internet esta mañana, pues, bueno, sabía perfectamente que era su cuadro. Bueno, ¿tú qué destacarías de él? Su primera cualidad, lo que a ti más te llama la atención de Antonio, ¿qué es? Hombre, yo lo que te he dicho antes, yo creo que Antonio es capaz de transmitir pasión por la pintura, entonces a mí es lo que me atrajo de su carácter y de su personalidad. Yo empecé, como te he dicho, gracias a él, y lo que me atrapó fue eso, lo que me transmitía y lo que me hacía ver a través de la pintura, y aquí estoy. Yo también pinto por eso, ¿no?, porque me atrapó la pintura en su momento, y aquí estoy luchando, como puedo. Pues, muchas gracias, amigo. Venga, de nada. Hablamos con Isidoro, con Isidoro Durán, concejal de Cultura. Bueno, tiene que ser un placer venir a un sitio como este, donde se promueve la cultura, además con un hombre tan emblemático, tan querido como Antonio León. Pues, por supuesto, ya lo hemos dicho en la presentación. Antonio León es una persona que ha hecho mucho por la formación de los pintores de este pueblo. Muchos de sus alumnos han sido licenciados en Bellas Artes y ha impregnado a muchas generaciones de pintores de esos colores y de esa forma de ver la pintura, ¿no? Pues, cada uno toma los derroteros, pero, si te fijas, todas las generaciones que han venido después siguen tratando esa sombra y esas luces con esos colores, ¿no? Los violetas, los naranjas, ese tipo de alegría, de vitalidad que dejan sus cuadros, es algo que él ha conseguido transmitirle a muchos pintores de este pueblo, ¿no? Entonces, para mí es importante que Antonio vuelva a coger los pinceles y vuelva a atreverse a exponer una exposición así pública, ¿no? ¿Qué le ha parecido a la exposición? Formato pequeño, pero muy vistoso. Bueno, yo creo que con un sello de Antonio indiscutible. Me parece muy agradable. Además, Antonio con esta exposición ha roto muchos de sus, no te voy a decir principios, pero muchas de sus costumbres, de sus formas de ver la pintura, ha roto, porque son formatos muy pequeños, son agradables, que no tienen ningún tipo de compromiso con el detalle. Van más a la mezcla del color, a la impresión del color y a ese intento, a ese interés por captar la atención de la persona y derivarlo por los caminos del color, ¿no? A mí me parece muy atractivo. Bueno, pues un mes de agosto, importante culturalmente hablando. Bueno, Antonio León, Modesto Roldán, o sea, se puede pedir más. Sí, tenemos, hay más exposiciones, tanto el centro como el mercantil tienen exposiciones de fotografía. Yo creo que Nerva, como siempre, pues es fiel a su cita agosteña y a ese boom cultural que supone este mes, ¿no? Hay gente que dice que igual estas actividades habría que repartirlas, pero yo creo que es intrínseco a la cultura nervense en este mes de verano, que es precisamente cuando viene la gente de fuera y cuando sacamos las sillas a la puerta, mostramos lo que de verdad nos gusta y lo de que de verdad somos, ¿no? Un pueblo al que le gusta la cultura, al que le gusta divertirse, al que le gusta la calle, relacionarse. Y yo creo que vamos por ese camino y creo que es el que tenemos que seguir. Bueno, de repartir, que decía, está bien, pero en agosto sí hay que sacar el mayor arsenal, ¿no? Por supuesto. Agosto es agosto. Agosto es San Bartolo, Agosto es la Villa y eso hay que adornarlo y hay que impregnarlo de todo este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo una ilusión tremenda de este año de ver la exposición de Moéster Roldán, que me parece un pintor no excesivamente conocido en Nerva, cuando ha sido una persona que ha expuesto con el mismísimo Picasso o con los mejores pintores de su generación. Entonces, me parece que rescatar otro icono de la pintura narvense, quizás poco reconocido y después lo que más me gusta, de verdad, porque el ayuntamiento puede organizar un montón de actividades, pero lo que más me gusta son cosas como las de hoy, que son iniciativas de personas, de entidades, de colectivos que apuestan por la cultura y lo que hace Rafa es importante, lo que hace el Centro Cultural es importante, lo que hace el círculo comercial es importante y bienvenidos todos y vamos a sumar y vamos a crear este cardo de cultivo que nunca se debe perder. Claro, porque es lo que comentaba yo con Antonio, a un museo, por ejemplo, hay que ir, ¿a qué se lo va a encontrar la gente? Claro, además es un sitio que tú vienes, no tienes, a un museo precisamente, pues hay que ir a ver esos cuadros, ¿no? y te tiene que resultar, pero aquí es un sitio agradable que tú lo ves tomándote una cerveza, que lo puedes ir hablando con la gente, está siempre y es un sitio muy atractivo, ¿no? Es un sitio muy atractivo, muy bien, Rafael le pone un cariño especial a este tipo de exposiciones, las trabaja, se preocupa y yo creo que es un local que va cogiendo caché dentro de los pintores y dentro de los amantes de la pintura, incluso la poesía o ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces hemos hecho un precalentamiento espectacular para lo que se nos viene encima. Pues la verdad es que sí, que no paramos, no paramos, ya me han dicho hoy un amigo de la cena, me ha dicho yo, te veo todos los días en la tele, y digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y lo que me queda? Y lo que me vas a ver, lo que me vas a ver. Nada, simplemente todas las veces que salga por motivos como este son bienvenidos, Bueno, para eso estamos. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, venga. Bueno, lo ha dejado entrever Antonio, es la primera vez que hace una exposición específica para un sitio y cómo surge todo esto. Este cuadro tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, tiene mucho que ver. Yo hace mucho tiempo que me ronda por la cabeza un grupo de colores con el que me siento muy a gusto y los motivos pues pasan a un segundo plano. Bueno, como he dicho, hace ya bastantes meses, yo no sé, yo creo que incluso el año pasado, comentando con Rafael de manera informal lo que él hace, pues quedamos en que algún día lo haría yo también, pues sin problema. Y ahora hace un mes me propuso que en agosto lo hiciera y como tenía hecho este y andaba haciendo unas cosillas parecidas, un trabajo de investigación, pues le dije que sí y bueno, pues en el mes de julio he preparado estos 12 cuadros, 11, 11, porque ya estaba hecho. Y este es el resultado. Un formato y una enmarcación para él, usando la mayoría de los colores que aquí se ven, los violetas, los naranjas, los verdes, y con motivos, pues eso, que no son lo más importante de los cuadros, simplemente la excusa para usar estos colores. Una forma de hacer fresca y dinámica y alegre y bueno, pues ese es el resultado. Bueno, tú sabes que tú y yo hemos hablado muchas veces sobre la importancia de tener sello, aunque sea de correo, decía Camarón, ¿no? Aquí cualquiera que no sepa que esto es Antonio León, viene, ve los cuadros y dice esto es Antonio. Pues posiblemente, sobre todo la gente, claro, sobre todo la gente que han visto la pintura, ¿no? Y bueno, la gente de la escuadra, la gente de Nerva y la gente que me conoce, ¿no? Pues sí, porque yo no sé a qué se debe, pero me han gustado siempre y aún no me he escapado, no es que ha cayo nada para escaparme de los colores, pero que me siguen gustando como antes, me siguen gustando mucho. Así es que esa era la excusa para pintar y por eso salen así. Esto es, ya hacía muchísimo tiempo que no exponía y bueno, no se pretende nada más que sacar a la calle los gozos que se hacen en el estudio, simplemente. Bueno, vemos temática minera, vemos paisaje, vemos alguna marina. Muy de Antonio también, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí, no sé si es porque no se progresa o porque está uno escogido por esos temas. Sí, porque, bueno, yo a estas alturas no tengo nada que demostrar ni quiero llegar a ningún sitio, simplemente me alegro muchísimo de que a la gente le guste lo que hago, ¿no? Y lo hago sin una dedicación plena y exclusiva, por causas familiares y son obvias, ¿no? Así es que es casi un regalo para mí hacer esto y después sacarlo a la calle, ¿no? Bueno, ¿y qué le parece que además de, digamos, lo institucional, como puede ser un museo, pero que haya lugares como este, una cervecería que se dedique a promover arte? Sí, me parece estupendo, me parece maravilloso. Por eso digo que la he hecho para él con mucho gusto. He pensado en el local, he pensado en el ambiente, he pensado en las fechas, lo he pintado con mucho gusto, como he dicho, pero no con las pretensiones rimbombantes ni nada, simplemente para eso, para hacer una cosa que transfiera o que sugiera alegría y frescura y eso. Bueno, la verdad es que... Y, perdona, de alguna manera es aportar y colaborar más a la función que Rafael hace, que creo que, bueno, de momento es única. También recuerdo que hay gente como el Centro Cultural, que se preocupan de seguir empujando, a ver si somos capaces de subir esto otra vez a los niveles que tuvo antaño y que podamos ofrecerlo a los nervenses y a los que están fuera de Nerva, que creo que la cultura es propiedad de todo el mundo, ¿no? Bueno, es muy importante exponer en lugares como este, ¿no? Porque a un museo hay que ir, aquí la gente se lo va a encontrar también. Por supuesto, por supuesto, como si hubiera que exponerlo en la calle, ya lo creo que sí. Es importante llevarle el arte a la gente, hay muchas personas que lo buscan, pero hay otras que necesitan que se lo lleven y hay que facilitarle la labor, porque es un regalo que todos merecemos y que creo que es algo que engrandece y cultiva a todos. Yo lo creo que sí. Oiga, y esto es la posibilidad de que cualquiera pueda tener en casa a un Antonio León, ¿no? Lo ha puesto usted de precio muy asequible, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Es una prueba más, no es una petulancia, es una prueba más de que yo disfruto haciéndolo y disfruto poniéndolo. Y no, y no, y me parece que eso es lo que vale y ya está. Eso es. Bueno, hace casi un año ya de la Torre de Nerva, ¿no? Sí. Y bueno, es que esto viene a demostrar una vez más que Antonio El Pinto del Pueblo, ¿no? Bueno, a mí me parece que me ponéis más laureles de los que me merezco, pero vamos, me siento muy orgulloso y muy satisfecho. En primer lugar, por haber mantenido la escuela y el acercamiento a la gente. Los niveles, el grado de artista, eso lo dejamos a un lado porque eso el tiempo lo dirá. Y yo quiero, como decía Iker Casillas, que se me recuerde por alguien que aportó algo o que ayudó a la gente a estar cerca de la cultura, simplemente. Bueno, pues Antonio, gracias por esta exposición. A ustedes. Además, en un mes emblemático para los nervensis, para la gente que viene de fuera, y yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Pues como siempre la colaboración a mi pueblo. Muy bien. Gracias, amigo. A ustedes. Durante todo este mes de agosto pueden deleitarse con esta muestra de Antonio León Ruiz, para la gran mayoría el pintor del pueblo. León fue durante más de tres décadas profesor de la Escuela de Pintura, que pronto llevará su nombre, y ha expuesto en numerosas ocasiones en Nerva y distintos lugares de la provincia de Huelva y Sevilla. Este genial artista ha gozado siempre del respeto y cariño de los nervenses y cuantas personas han tenido oportunidad de conocerle y tratarle, ya que este hombre, además de sus cualidades artísticas, destaca también por una valía personal que hace que puedas vivir con él auténticas lecciones de vida.